¿Qué es la intervención desmesurada de sus oficiales? Hay policías de la comisaría de SAPI que en ese mal espíritu de cuerpo no han sabido orientar perfectamente a un tipo de esta naturaleza de agresión, pero que creo que acá los responsables de esta, ahora agredidos, o sea, todavía agreden, los maltratan a los efectivos, bueno, a estas dos personas, son hermanos y se sienten todavía agredidos. Me refiero a estos señores, Joseph Roddy Álvarez Cornejo, la otra señorita Verónica Cañahuiri Cuba y Jesús Ángel Pérez Saldívar. Este Jesús Ángel Pérez Saldívar y todos los de Calpa creo que no tienen conocimiento, no han recibido una adecuada preparación en relación a un nivel. ¿Cuándo es una intervención? ¿Cuándo es un auxilio? ¿Cuándo es una reducción? ¿Cuándo se tienen que utilizar los perplechos que le da el Estado? ¿Cuándo se tiene que utilizar el gas pimienta? Porque el gas pimienta no se puede utilizar, es un elemento prohibido en este momento. Y el otro, la vara que le llaman tonfa, que nosotros conocemos como esa vara de acero, esa vara de acero, por ejemplo, se utiliza en carros excepcionales. Pero acá se van a dar cuenta en el video que les estoy entregando de que el exceso de la Policía Nacional ha sido aprobado y santificado por este fiscal Luna, que no ha tomado en consideración de que hay elementos importantes, que primero es la legalidad, según son los derechos de todas las personas que asisten y no de la Policía Nacional propiamente dicha, porque la Policía Nacional ni siquiera los documentos que presenta tienen sustento legal. Ahora, ¿en quién ya nos respaldamos? Yo pregunto. ¿En la policía que se convierte en un objeto de robo o en sujetos que se organizan para robar? Bueno, ustedes van a darse cuenta en el propio video cómo es que se le cae el reloj, cuando lo están agrediendo al señor Freddy Wari, se le cae el reloj, un suboficial recoge el reloj y nunca devolvió, hasta hoy día. Le rebuscaron su bolsillo, le sacaron su billetera, se le llevaron el billete, pero le entregaron solamente la billetera sin billete. Entonces, ¿estamos ante un grupo de asaltantes de la Policía Nacional? ¿En quién llevamos amparados? Y si esto nos quedamos callados, y si esto va a continuar así, creo que acá debe reconsiderar el Ministerio Público en todas las intervenciones que hace la Policía Nacional, así desmesurada. Incluso hay un acuerdo plenario sobre ese tema, pero parece que el Ministerio Público no le da la gana de poder asistir y de poder darle solución a todo este problema.